La firma de un cuadro como este nos indica qué pintor ha realizado la obra. En cambio, saber si una obra de arte digital es auténtica o no, no es tan fácil. Para resolver este problema, investigadores de la Universidad de Córdoba han diseñado y patentado un sistema que permite crear una certificación de autenticidad para los contenidos artísticos digitales. La patente nos permite realizar copias numeradas de estos cuadros mediante un procedimiento de validación y de impresión de una serie de marcas. Su funcionamiento es sencillo. Primero se imprime la obra digital. A continuación, en una habitación con unas características de luz y a una distancia determinadas, se realizan fotografías en el espectro de la luz infrarroja primero y ultravioleta después. A partir de esta primera fotografía infrarroja se genera un código QR que se imprime y es invisible en la imagen. Y luego, comparando la imagen con este código QR, se genera otra segunda marca, invisible, también en ultravioleta, con un código propio. Una vez que los datos de la obra de arte digital han sido registrados, se transmiten a una entidad certificadora de arte digital auténtica. Se trata de un organismo creado por este grupo de investigación y que está autorizado para realizar el peritaje y autentificación de la creación. Van a haber oficinas geográficamente distribuidas a lo largo del mundo donde ahí se va a hacer el mismo proceso. Fredius Darde es un artista digital multidisciplinar que ya ha firmado digitalmente alguna de sus creaciones. Me han cogido lo mío, me lo han cambiado o lo han utilizado sin permiso. Con este sistema la verdad que esas cosas ya no volverían a pasar. Este nuevo sistema pionero en el mundo posibilita que se regularice el mercado de la compra y venta de arte digital.